Hey, 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 qué onda? Tic-tac-tokers, cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de ahora es aprovecharse del dolor ajeno. Cuando alguien utiliza, pues eso, el dolor de otras personas para lucrar con él. Hay mucha gente que se mete en vivos, que usa las redes sociales para andar pidiendo limosna. O sea, todo, todo se ha actualizado. Antes había personas en las calles con un botecito que te pedían la limonita frente a las iglesias, frente a los lugares, entonces se juntaba gente, ahí se juntaba siempre el limonero, el mendigo, la persona que pedía y ahora ya no, ahora ya están los limoneros, los limoneros cibernéticos que a través de internet cuando miran que hay un video o que ese video está llamando la atención o que hay mucha gente, se meten y luego te dicen, yo sé que este video no es para eso, pero te quiero suplicar la ayuda y empiezan a aventarte todo un rollo ahí de que están enfermos o les van a hacer una operación o son muy pobres o tienen necesidades, el otro día estaba yo haciendo un en vivo, estaba haciendo un en vivo en Facebook y había una persona que era que se, bueno el mismo dijo que era de Colombia y al decir que era de Colombia el tipo quiso empezar a pedir dinero, le dije hey no hagas eso, estás quemando a tu país a nivel mundial porque aunque tú creas que es local no es a nivel mundial, le decía yo estoy en México y tú estás pidiendo limosna a alguien que esté en Estados Unidos, o sea que esté en México, entonces uno debe tener cuidado cuando uno se pone a solicitar ayudas, a solicitar, yo no digo que no haya personas que si lo necesiten, hay personas que realmente lo necesitan, fallece alguien, no hay para alguna funeral o está alguien enfermo y necesita, y yo no digo que no lo hagas, pero a veces por personas que no lo necesitan, por personas que se ponen a eso, a limonear, a mendigar, a solicitar la ayuda de las personas, pues quemas a tu país, quemas a tu estado, quemas a todo, porque se agarran pidiendo limosna, se agarran pidiendo necesito ayuda, échame la mano, por favor, también están las estafas por internet que están muy de moda, esas estafas donde te contactan supuestamente y es un jeque árabe, o las estafas donde se agarran diciéndote que tienen un gran negocio, que te van a proponer un negocio, o que son millonarios, que tienen un dinero congelado, pero que el gobierno de ese país, y son piojosos que realmente tú te das cuenta, que están pidiendo dinero a través de Facebook, a través de Twitter, a través de no sé, si es un millonario tan grande, y muchos caen, muchos o muchas, lo que llamaban ese fulano, el estafador de Tinder, o el estafador de Twitter, que teniendo una cara bonita, o que teniendo lo que sea, le hablan a alguien para hablarle de amor, tienes que tener mucho cuidado, que te estén robando, te estafando, ahorita la necesidad o el hambre, o sea, mucha gente no trabaja, no hace nada, ni siquiera se pone a hacer en vivo, lo que ellos quieren es que les caiga el dinero a lo fácil, están también los hackers, las gentes estafadoras, muertas de hambre, que se dedican con su sabiduría y conocimiento, porque esos son, una persona que se dedica a crear un software, teniendo tanta inteligencia, en vez de hacer un software para bien, se dedica a hacer un software para robar, estafar, o sacarle dinero a alguien, que lamentable, que triste, las personas que no tienen, que no tienen, como te diré, que no tienen necesidad de pedir ayuda, pero tienen un hijo, tienen un primo, tienen un tío, tienen la abuelita, un hermano que está enfermo, y lo utilizan eso como, fíjate que le van a hacer una operación, yo hace tiempo, estuve una cirugía muy fuerte, y yo subí a las redes, digo, yo soy, yo soy, este, tengo mi canal de Facebook, tengo mi canal de aquí en Twitter, en TikTok, está también mi canal, en TikTok tengo dos canales, R Raygosa, y Ron Winner, que es este canal, y no me subí yo para empezar a decir a la gente, es que me van a hacer una cirugía, necesito que me apoyen, necesito que me den el pesito, que me echen la ayuda, esta es mi cuenta de banco, que triste, que mucha gente lo utilice para robar, de hecho el otro día me comentaba una amiga, me comentaba una amiga que, pues tiene una parienta, que tiene una hija que está enferma, y que esta amiga empezó a decirle a todo el mundo, hey, échenme la mano, ayúdenme, mi hija está enferma, ocupamos hacer esto, deposítenme, dice, y todo mundo preocupado, porque la hija andaba enferma, dijo todo mundo reclamándole a mi hermano, que si, porque no ayudaba a mi sobrina, dice, y resulta que, que la cuñada, dice, se la pasaba en el casino, jugando el dinero que le estaban dando, eso no se vale, lo que también les contaba, que tenía yo un amigo, tenía, digo, porque falleció, que sí estaba enfermo, pero a él, en un momento, él ocupaba hacerse una cirugía, y empezó a pedirle a todo el mundo que lo ayudaran, que le colaboraran moneditas, que le echaran la mano, total, que sacó la cantidad exacta de lo que necesitaba para su operación, y nunca se operó, cuando yo hablé con él, le dije, oye, ¿por qué no te operaste?, me dijo, hey, la operación puede ser después, después voy a juntar para eso, pero ahorita tenía que comer, o sea, duró comiendo con el dinero que le dieron, no era una cantidad pequeña la que juntó, juntó ciento, ciento y tantos mil pesos, muchas personas, yo tenía un grupo en aquel entonces, muchas personas hasta de mi grupo, le juntaron dinero y le dieron, y resulta que esta persona no gastó el dinero en lo que según él lo necesitaba, gastó el dinero en, pues en comida, en cosas manas, y de hecho murió de la condición que tenía, murió del corazón por no haberse operado o no haberse atendido en el momento, entonces, no le creas a todas esas personas que se meten a estar pidiendo dinero si tú conoces que no lo necesiten, también hay personas que quieren a través de la lástima mover el corazón de las personas para que te ayuden, y mucha gente lo hace por el momento, por lo poquito que les puedan dar, aunque no lo creas, hay personas yo sé que muchas veces vas a decir, si hay personas que lo necesitan, si tú sabes que alguien lo necesita, si tú sabes que alguien sí está enfermo, si tú sabes que alguien, pues si tiene hambre o si puede ser alguna necesidad, ayúdalos, yo no digo que no lo hagas ayúdalos, yo estoy hablando de la gente que no lo necesita, que abusa del sistema y que a veces a muchas personas no las ayudan o les dan más, precisamente porque otros zánganos o vividores pidieron, se aprovecharon de las personas y le sacaron ganancias mi padre me comentaba, cuando mi padre vivía, que en una vez, hace muchísimos años él iba a un banco a depositarse, yo llevaba, en aquel tiempo, yo llevaba dos mil pesos, que en aquel tiempo dos mil pesos eran como veinte mil pesos de ahora dice, yo iba al banco muy contento porque había juntado a tener mis veinte mil pesitos y enfrente de mí, iba un señor, dijo, arrastrando unos botes, que no tenía piernas dijo, pero arrastrando unos botes dice, cuando le llega el lugar, dijo, él iba enfrente de mí, y a mí me daba mucha lástima dijo, que el hombre fuera arrastrando sus botes, yo no entendía por qué esta persona sin piernas estaba ahí en el banco, dice, pero bueno cuando ya llega el momento de él, dijo, llegó una persona y lo cargó o sea, lo cargó, lo estuvo sosteniendo, dijo, mientras él estaba haciendo el depósito, dijo, mi papá, me tocó a mí hacerme, hacer mi depósito a un lado de él dice, cuando yo iba a depositar mis veinte mil pesitos el fulano dijo, es que traigo doscientos mil pesos a depositar, y mi papá se quedó, ¿qué? doscientos mil pesos y mi papá de ahí le agarró mucho coraje a esas personas hay mucha gente que se inventa enfermedades hay mucha gente que se inventa males, para estar viviendo de las limonas de hecho, las estafas, las estafas telefónicas están muy al día, porque una bola de gente sangana, huevona criminal, que no quiere hacer nada le han encontrado la manera a cómo quererle sacar el zinc con las demás personas, pónganse a trabajar pónganse a hacer algo pónganse a perder a hacer videos hasta que se hagan virales o pónganse a no sé, a hacer algún trabajo plomería, pintor, carpintería si no sabes hacer nada métete a una escuela pero no andes levantando la manita y diciéndole al mundo yo sé que este video no es para esto pero por favor ayúdame en mis en vivo siempre cancelo a un montón de personas que se meten tengo fácilmente bloqueado unos 100 o 200 personas que se han metido a mis videos a estar causando lástima a estar pidiendo este súplica si quieren dinerito que les deposites y una cosa según ellos son pobres según ellos son necesitados pero bien curioso tienen un teléfono tienen internet y tienen cuentas de banco o sea si tú eres una persona de veras que necesites no vas a tener un teléfono de gama alta para estar mandando chats no vas a tener una cuenta bancaria y pues no vas a estar pagando el internet porque de internet mínimo pagas no sé no sé cuánto cobran en tu país por pagar este internet pero acá en México es caro estar pagando una línea telefónica entonces la persona que está suplicando mendigando dinero pues no no es barato no es barato la necesidad que él tiene de economía este pagar una línea telefónica para mendigar una cantidad de dinero entonces si tienes el dinero para pagar un internet ok así es pero sí o sea no solamente una vez te hablan muchísimas veces te están siempre hostigando y te hablan diferentes personas para estarte pidiendo ayuda para estarte diciendo necesito dame ayúdame quien te enseñó a vivir en un mundo en este mundo todo cuesta el agua la luz el teléfono la renta este la gasolina las aseguranzas el mismo gobierno te exige y te cobra el mismo gobierno si tú le debes algo de impuestos el gobierno te quita de tus cuentas de banco y estas personas quieren que a través de la lástima uno los mantenga o sea ellos nomás quieren estirar la mano causarte lástima que tú metas las manos la mano a tu bolsillo yo no digo que no hagas caridad yo te lo vuelvo a decir si tú sabes que hay una persona que vive en condición de calle o si tú ves que alguien siempre que pasas por algún lugar está en un lugar pero también hay muchachos muy jóvenes que hacen eso hay personas que son muy muy jóvenes y que no quieren trabajar que quieren que les des yo pienso que eso es porque eso pasa cuando la mamá y el papá consienten demasiado a la persona que lo hacen sentir un reyesuelo y el reyesuelo eso no quiere hacer nada no quiere aprender nada no va a la escuela no estudia porque él dice pues siempre va a estar mi mamá siempre va a estar mi papá siempre van a estar las personas que me quieren ayudándome y resulta que la vida te enseña que no es cierto que no siempre están las personas que tú quieres o que cuando las personas que tú amas o quieres se van de tu lado ya no hay quien te mantenga y tú quieres seguir con tu vida de reyesuelo así es pero si alguien ¿qué? ¿el semáforo? pues sí o sea si a alguien se le mueve el corazón y ve a alguien que está en el semáforo y le da una donación lo estás fomentando a que la persona no trabaje a que la persona no haga nada porque se ganan buena lana las personas que limpian vidrios digo todavía el que limpia vidrios el que lava un carro pues está haciendo una labor pero la persona que pasa si nomás se está pidiendo los payasitos todo ese tipo de gente dice todo esto no tiene pues sí o sea el estar manteniendo a estas personas este pues uno es parte del problema pero yo no digo que no den tienen que dar digo cuando cuando ustedes saben que en su barrio hay alguna persona que está enferma cuando ustedes saben que en la colonia donde ustedes viven alguien falleció y no tiene para pagar pues sí es bueno que tú des una moneda y que ayudes a las personas pero el caso de un amigo había acá en Mexicali en las calles había una persona sobre todo en el área de la línea en la línea cuando tú cruzas para Estados Unidos había una persona que traía siempre una bolsa con orines y te enseñaba una receta médica y él ponía una cara que tú le creías que realmente andaba muy enfermo tú le creías tú como lo mirabas y lo mirabas con la bolsita de orines y te enseñaba la receta te tocaba el vidrio y ponía su cara de tristeza y obviamente todo le daban un día un conocido que era hermano de él me dijo oye si te topas a fulano no le des pero oye pues si está enfermo trae la receta no dice la receta es de mi tío y la bolsita esa que trae dijo él se la robó a mi tío dice y de hecho él la llena con orines dijo y se hace al enfermo dijo y sabes que le va muy bien la compasión ajena dijo genera mucho dinero dice gana muy buena lana y dijo ya no quiere trabajar nomás se quiere estar dedicando a eso hasta que creo que el mismo hermano lo quemó creo que el mismo hermano se molestó y le lanzó ahí le empezó a decir a las personas y le dejaron de dar es que si tú le das a alguien que necesita está bien o sea uno lo hace por ay pobrecitos necesitan ayuda y hay que ayudarlos a echar la mano pero a veces no es uno a veces son muchos a veces es una plaga muchas personas traen hasta hasta mamás primas tías enfermas sencillas de rueda este en una época en mexicali se pusieron mucho las señoras les llamaban las marías que traían a su niño envueltos en un en un este dormidos hasta que se descubrió que ese tipo de mujeres traían niños que rentaban y los drogaban para que el niño estuviera dormido y la gente apelara a darles dinero por la compasión de que ay es un niño pobre mujer pero si tú te pones a pensar fíreamente esas mujeres que tienen 4, 5, 6, 7, 8 hijos después del primer hijo porque siguieron haciendo hijos porque siguieron teniendo 7, 8, 9, 10 hijos ahora porque los tiene que mantener el pueblo para eso está el papá y para eso está la mamá para eso están los trabajos este muchas personas no no entienden muchas personas dicen bueno y porque que te afecta a ti si las demás personas les quieren dar que ya son robos demasiados y que ya es demasiada gente llamándote mandándote mensajes metiéndose a tus videos hablando y comentando de hey necesito que me echen la mano o acabas de ser el ganador de una rifa de un jeque árabe que tiene millones y están congelados y necesitan y te escogió a ti para que le deposites una pequeña cantidad y mucha gente cae mucha gente amigos conocidos parientes han caído en que el gobierno ha hecho rifas y saca te acaba de sacar un carro y ahí van y depositan si te acabas de ganar algo y el gobierno te lo está patrocinando porque vas a tener que pagar tu algo porque tienes que dar una donación lo vuelvo a decir no es que yo esté promoviendo el ser miserable el ser tacaño el no ayudar a las personas te lo digo ayuda a las personas que lo necesiten pero no fomentes el que personas que no necesitan les esté yendo les esté yendo bien y te lo vuelvo a decir mucha gente cae en las estafas por eso es que esas estafas siguen funcionando también las las estafas de las personas que te van y te dicen que si tú que si tú inviertes una pequeña cantidad vas a sacar una cantidad enorme no te creas nada que parezca ser tan bello va a ser real uno tiene que tener cuidado con las ofertas con las promociones con lo que sea si algo suena que es una maravilla a que te vas a ganar un si tú le inviertes 20 pesos a algo y te vas a sacar 80 pesos o si tú te dicen es que si tú le metes 8 mil pesos a esto te vas a ganar 16 mil o 30 mil pesos no les creas no les creas nada en la vida es tan productivo y tan real así o sea nada y a veces tengo amigos que se los han fregado sus mismos familiares su tío su primo su hermano porque los invitaban a negocios fantásticos nomás les entregas el dinero pierdes la amistad y pierdes la familia pierdes la la dejan de hablarse se pelean discuten entonces uno tiene que tener cuidado con los estafadores estafadores hay muchos y de muchas maneras de muchas maneras están los estafadores sentimentales que te quieren sacar amor están los estafadores de economía sobre todo que no hayan que inventar para que los ayudes el familiar que siempre te está pidiendo que lo ayudes con 50 pesitos con 20 pesitos con 30 pesitos pero nunca te paga nunca digo me estoy yendo bajo hay personas que les han pedido o que tengo un amigo que dice oye siempre que miro a mi pariente me pide 3, 4, 5 mil pesos y se los presto le digo y para qué se los prestas pues se los presto porque miro que anda jodido que necesita pero es que tú lo estás haciendo que él sea más huevón que él no haga nada que dice aquí desde que naces desde que naces ya estás generando costos cuando mueres igual si el nacer es un gasto muy fuerte el nacer es es un gasto fuertísimo cuando naces el pagar los hospitales tu mamá y tu papá pagaron bastante y el día que te mueres los familiares que dejas tienes que pagar el terreno hace poco pues lamentablemente fui al funeral me tocó estar ahí en la funeraria con los tipos y la mejor funeraria la persona que falleció según este estaba muy contenta porque había dejado su terreno y su cajón ya pagado pero a la hora que van los familiares a hacer el ajuste de cuántos son los gastos te triplican todos los gastos dicen si él pagó el terreno pero pagó este cajón y te enseñan un cajón muy feíto muy horrible ese es el cajón que le toca como para que tú digas no pues ese no me gusta le voy a invertir más y el otro cajón que te venden te lo venden en 80, 90, 300, 400 mil pesos dependiendo como tú te dejes luego te venden que las flores que el servicio de funeraria que la carroza que el acompañamiento que te van vendiendo hasta que llegas a pagar casi casi los 100, 200 mil el doble pero como tú ya tienes el terreno agarrado con ellos pues ya te tienen agarrados de las quijadas entonces hay diferentes tipos de estafas y por eso como esta persona que aquí me está poniendo que dice el nacer genera costos pero el morir también sí, todo en la vida genera costos todo en la vida genera costos el simple hecho que yo traiga un carro ande manejando traiga pues tengo que ponerle gasolina tengo que ponerle aceite tengo que arreglar las balatas las las todo todo lo arreglas a un carro y luego aparte la seguranza por si chocas o la seguranza por si le pasa algo a alguien todo ese tipo de cuestiones las tienes que pagar mucha gente no paga seguranza si se hace a los vivos y dice no pasa nada hombre no, si pasa si pasa claro que si pasa este y vivir tiene un gasto vivir tiene un costo y mucha gente quiere que otras personas paguen ese costo y ese gasto y ellos no creen que a través de levantar la mano y decir dame ayúdame échame la échame la manita este necesito tengo hambre tú los tienes que sacar adelante pero ellos no quieren trabajar no quieren hacer nada también hay muchas personas que conozco porque hay muchas personas que conozco que tuvieron todo tuvieron casa tuvieron carro tuvieron familia tuvieron estuvieron triunfando fueron gente grande y de repente por decisiones empezaron a pelear con su familia empezaron a gastar de más se metieron a vicios de casino de drogas de esto del otro y quedaron en la pobreza yo no he conocido a alguien que vaya al casino así y bueno si he conocido a varios que van al casino pero lo que ganan lo vuelven a meter he tenido gente conocidos que se van al casino se envisan en el casino y pierden todo lo que tenían algunos ganan algo grande y luego después van y meten lo que tenían más la casa entonces estas personas se quedan en la calle después que no tienen dinero que no tienen para comer y quieren que el mundo los financie quieren que los primero empiezan con los familiares primero empiezan están como los que se los que se enganchan de la droga que primero empiezan a robar a la gente que más los quiere a la tía al hermano al papá a la mamá a los primos luego cuando ya nadie los quiere ayudar empiezan a robar en las cuadras en la colonia o luego se van a pedir limosna a eso me refiero esa gente que no necesita y que tú le das tus 50 sus 20 sus 30 sus 40 pesitos y los sacas de sus problemas o ellos pueden seguir teniendo para la droga pero pues uno los está financiando entonces uno debería de agarrar conciencia y decir bueno parte del problema somos nosotros los que les damos yo no te lo vuelvo a repetir si tú sabes que hay una necesidad que alguien necesita pues dale o sea ayúdalos apóyalos pero no ayudes a gente que no necesite no ayudes a gente que no conozcas no ayudes a gente es que yo sé que a veces a uno se le conmueve el corazón porque me ha pasado he andado en la calle yo siempre ayudo a niños y a viejitos ¿por qué? porque pues los viejos ya son personas que no pueden trabajar y que nadie los va a contratar que ellos si andan sufriendo si fueron buenos o malos o no supieron administrar su vida bueno gente muy mayor o a niños porque los niños pues por más pues es que uno también se acuerda de su niñez niños pequeños no estoy hablando ya de niños de 18 19 15 17 16 años no yo estoy hablando de gente pequeña gente menor pero pues ese es el tema de ahora que a veces uno se deja guiar por ese tipo de cuestiones y lo roban y lo estafan entonces hay personas que abusan también a mí los que me dan mucho coraje es la gente que tiene a alguien enfermo y lo lleva a exponerse al sol acá en Mexicali es un solazo de la fregada y muchas personas traen a sus mamás a sus tías a sus primas en sillas de ruedas en las líneas en la garita haciendo un calorón los traen sin tomar agua o sin comer ellos están empujando la silla de ruedas o miran que agarra un dinerito la tía o la prima o quien sea e inmediatamente corren ellos a comprarse las cosas que quieren y los dejan ahí solos insolándose porque acá se hace calor acá el decir que hace calor en Mexicali no es un juego las temperaturas aquí en Mexicali son salvajes entonces pues tengan cuidado no se dejen estafar no se dejen explotar por estas personas los quiero mucho cuídense les recuerdo en mi canal estamos en Facebook como Granja Vlogs para todo el que se quiera meter ahorita voy a hacer otro en vivo hasta luego bye los quiero cuídense